¡Abre la boca! ¡Muy bien! Te presentamos Dental Group, un centro odontológico liderado por dos mujeres emprendedoras que supieron proyectarse con su negocio, sacando el máximo provecho a las nuevas tecnologías. Sus tres sucursales, conectadas a la fibra óptica dentel, junto con su servicio de atención a través de WhatsApp, les permite entregar a sus clientes toda la información que necesitan sobre solicitud de horas y exámenes al instante, dándoles la mejor experiencia y comodidad de servicio. ¿Y tu negocio tiene una historia que inspire? Entra a la comunidad de empresas de Entel y participa por ser la próxima historia PyME, porque con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.